Gracias. En la que van a intervenir Fátima Díaz y Esplatas de la Universidad de Santiago de Compostela, pero que lo va a hacer online porque no ha podido acudir. Buenos días otra vez. Quiero empezar dándoles gracias por darme la oportunidad de participar en estas jornadas sobre las mujeres dionisíacas y su agitada vida, aunque sea solamente a través de un vídeo y no pueda ser de forma presencial como realmente me habría gustado. Voy a comenzar con mi intervención que se titula La piel que habito, vestidos y transformaciones dionisíacas. Esta contribución quiere centrarse en el estudio o en el estudio de un aspecto de las ménades vacantes o mujeres hinguidas del espíritu de Dioniso, que se representan las imágenes que se nos han transmitido en la superficie de los vasos pintados de la Grecia Antigua. Estas imágenes son un enorme conjunto de reflejos de las situaciones pensadas del pasado, situaciones no reales, pero sí que reflejan el pasado. De manera concreta, con este título tan cinematográfico que se me ha sugerido, La piel que habito, pretendo explorar una parte del modo de vestir de las seguidoras de Dioniso, sobre todo cuando se ponen, por así decirlo, el uniforme de hacer de ménades o vacantes, es decir, de mostrar la relación que tienen con el dios y el modo en el que afecta a sus actitudes la influencia divina. Las mujeres dionisíacas aparecen sobre los vasos, vestidas generalmente como mujeres griegas del momento de la creación de las imágenes. Suelen llevar largos peplos o quitones, a veces mantos, y algunos otros aderezos típicos de la vestimenta femenina. Sin embargo, a partir de un determinado momento, en las imágenes del cortejo de Dioniso, las mujeres que bailan con los sátiros y acompañan al dios en la especie de fiesta montada para mostrar el efecto del vino como don divino, empiezan a colocarse sobre sus vestidos una piel que en un primer momento, en las escenas de los vasos arcaicos del siglo VI, como esta que tenemos en la presentación, no son nada más que una especie de despojo que se coloca de una forma típica, atando al hombro izquierdo lo que parece la piel de una de las patas del animal y dejando caer por delante otra de las patas. La apariencia de la piel, es decir, el modo en el que está representada, no da ningún indicio ni del tipo de piel ni del tipo de animal al que se pertenece. Pero por los textos y por las representaciones, que pronto se hacen más precisas, suponemos que es la piel de un cervatillo, lo que llamamos una nébride, nébris en griego. Aparentemente, las representaciones hacen hincapié, sobre todo, en las manchas que tiene el animal, ya que las fuentes hablan de la moteada nébride, porque los cervatos tienen una piel manchada especial que diferenciamos, y aquí se puede ver, de otras pieles moteadas, como las de las panteras o leopardos, que se ven aquí en esta piel, que lleva en este caso Dioniso, mientras que su seguidora lleva una nébride, lo que se aprecia, porque se ve perfectamente en esta representación más realista, una pata que se ve claramente que es una pata de cervato. Por las fuentes textuales, y de manera concreta por el teatro, por la obra Vacantes, de Eurípides, sabemos que esta piel de cervato, la nébride, constituye una especie de marca que muestra que eres el seguidor de los misterios de Dioniso. El propio dios aparece descrito llevándola, en la tragedia. Sin embargo, lo encontramos pocas veces vestido así, en los vasos, y esta sería una excepción. Sin embargo, las seguidoras del dios se la ponen, y según las descripciones de Eurípides, se la ciñan a la cintura con unas serpientes, tal y como aparece, representado, en una especie de juego visual en esta cratera, que es un vaso para mezclar el agua y el vino, en el que una mujer dionisiaca, una ninfa seguidora de Dioniso, lleva un cinturón vivo hecho de una serpiente. Con el tiempo, la representación de la piel del cervato se hará más naturalista, y se verá cómo las mujeres dionisiacas, y eventualmente también los sátiros, como se ve aquí, en este precioso vaso, aunque no lo necesitan, pues cubren su desnudez con las pieles completas de los cervatos. Cada vez que reconocemos, se ve perfectamente que son pieles de cervatos, por las rayas longitudinales que tienen, y las manchas, que es una manta que solamente tienen los animales jóvenes. Para las mujeres dionisiacas, el hecho de llevar esta piel, por un lado, las hace parte de un mundo dionisiaco que tiene distintas marcas, que son una especie de atrezo que nos indica que estamos en el entorno del dios, con atributos y elementos que lo recuerdan a él, como su vaso, por ejemplo, que recuerdan su acción y con frecuencia recuerdan el vino, que es su don específico. Esto sucede en estas escenas, por ejemplo, en las que vemos que se celebra una fiesta, el honor al dios, que está representado en una especie de instalación que evoca su presencia casi como una estatua de culto. Y las mujeres llevan sobre sus vestidos unas pieles de cervato. Por otra parte, estas pieles parecen tener vida y cuando las visten las seguidoras de Dioniso, es como si el espíritu del dios o de los mismos animales se apoderaran de ellas y las convirtieran en una especie de cervatillas virtuales, quizá las transforma, las hace saltar y danzar en las fiestas que se celebran en el monte, tal y como hemos visto, nos han contado, en la tragedia Eurípides. A pesar de que Eurípides nos dice que Dioniso viste la nébride, sin embargo, vamos a observar también en las imágenes un fenómeno diferente. Vamos a ver que en la mayoría de las imágenes que nos conservan del dios, este lleva otro tipo de piel y aparece vestido también con lo que podemos considerar el uniforme de su séquito. Dioniso lleva en este caso una piel de un felino. Casi va vestido como su medio hermano Heracles, que es el que de manera constante, desde que matará al león de Nemea, se hace con su piel, una piel que lo hacía invulnerable, y la lleva siempre colocada de distintas maneras. Heracles se coloca sobre su quitón la león T y participa entonces de esa invulnerabilidad que le confiere la piel. De alguna manera se transforma en un león por el medio de ponerse la piel. Una especie de disfraz que, quizá, más que producir este efecto inofensivo, podemos pensar que sugería una transformación que sería más parecido a esto. En el mundo dionisiaco, esta piel que recuerda a la imagen que nos describe otra obra de teatro, en este caso, la comedia de Aristófanes Las ranas, en las que Dioniso se pone una piel de felino sobre su vestido para disfracerse de Heracles, esta piel, como digo, en los vasos muchas veces parece que es propia del atuendo del dios. Sin embargo, enseguida pasa también a ser otro de los vestidos de las mujeres dionisiacas, de las ménades o vacantes. Ya en una escena de un vaso de figuras negras, una de las dos mujeres que se acercan a Dioniso llevando en la mano una liebre o un cervatillo, además, de ramas de hiedra, todos ellos elementos dionisiacos, lleva puesta una piel de felino, una piel de felino, colocada de un modo que ya hemos visto en el dios. Llevan igual con la cabeza por delante cayendo por encima del vestido. Sin embargo, la manera más corriente de llevarla va a ser en forma de capa, como hemos visto que la llevaba el dios en la pieza que ya hemos visto, en la maravillosa ánfora de Múnich y los dios y las seguidoras se la van a empezar a poner como si quisieran emular al dios. Estas pieles que se van a asociar para siempre con las ménades parecen conferirle también algunas características que las transforman. Este disfraz parece darles la capacidad de revestirse de animal que en el caso de la pantera parece que te transforma en una especie de criatura salvaje. Una ocasión para mimetizarse, para volverse salvaje como el animal. Así, las seguidoras de Dioniso en algunas de las imágenes en las que visten la pardálide se convierten en ménades destructoras como las que acabaron con Penteo al que desmembraron como se puede ver en esta imagen truculenta. Otras veces sencillamente armadas con el tirso parece que la piel de pantera parece que la pardálide les ayuda a entrar en combate contra los sátiros que las acosan. De este modo una seguidora de Dioniso cuya imagen más completa como remedio del dios es la que se encuentra en esta preciosa copa también de Múnich va revestida de pantera con la piel tocada con una serpiente que le sirve de corona como le había servido a la primera de las seguidoras de Dioniso en uniforme le había servido de cinturón. En este caso incluso el felino vivo que lleva en las manos parece recordar las metamorfosis de Tetis o las metamorfosis de Dioniso en la gigantomaquia porque es para lo que sirven estos pequeños animales que parecen peluches que algunas de las figuras llevan en la mano como para recordar en la escena que se pueden transformar en eso. Es absolutamente evidente que ese no es el tamaño de un leopardo y una menadé no podría sujetarlo así. Esto parece decir por tanto que la vacante puede convertirse en una pantera. uno de los animales dionisíacos por antonomasia que están ligados al vino puede vestirse de pantera convertirse en una pantera y vestirse de serpiente. ¿Cómo parece que pretendemos todavía en sueños de moda que se quedan en el papel o en las pasarelas? Quizá como las mujeres dionisíacas nosotras también soñamos en conseguir que los animales nos transmitan su naturaleza y algo de su poder. Muchas gracias.